Carolina Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Carolina Al no tenerte junto a mí Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!